El Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique está llevando a cabo una serie de procesos de vacunación en la comuna. Uno de estos tiene que ver con la inmunización contra la meningitis, proceso del cual se ha visto un poco limitado debido a que muchos padres no están enviando con sus hijos el carnet de vacunación solicitado. En eso quiero hacer un llamado a la población, sobre todo a los padres de los niños, ya que son vacunas muy importantes epidemiológicamente para la región, sobre todo la de la hepatitis. Porque según los estudios se ha visto que si nosotros logramos un 80% de la cobertura de vacunación en los niños contra la hepatitis, acabaríamos con el brote de hepatitis que en estos momentos, en esta región lo hay, ya sean en Alto Hospicio o en Iquique. Y para esa vacuna estamos vacunando en los centros de salud familiar y en los colegios, ya, porque esta vacuna es de los 18 meses hasta los 6 años. O sea, 5 años, no, perdón, hasta los 6 años, 11 meses, 29 días. Esta vacunación tiene carácter de obligatorio, por lo que no es necesaria la autorización de los padres. Y si bien se han dado los casos de que los padres no envían los carnet de vacunación, todas las inmunizaciones quedan inscritas en el registro nacional, por lo que a través de este sistema se puede verificar qué vacunas ha recibido el menor y cuáles son las que les corresponden. Tenemos varias estrategias para la vacunación, así que esperamos que de aquí a noviembre, antes que lleguen las elecciones, nosotros podamos haber cumplido nuestras coberturas de vacunación. Por eso que hago un hincapié a los padres para que no autoricen, sino que en los mismos colegios les han mandado una comunicación informándoles de las vacunas. ¿Por qué? Porque hay un decreto donde el ministro de Salud ha dado las instrucciones de que es obligatoria la vacunación. ¿Por qué? Porque estamos libres de algunas de estas enfermedades, como el sarampión, la rubiola o el sarampión rubiola papera. Y el del coqueluche han aparecido casos justamente. ¿Por qué? Porque hay niños que no se han vacunado y ha habido brote de esto. Entonces, si ya somos un país o una región que hemos erradicado varias de estas enfermedades, no podemos volver hacia atrás. Son aproximadamente 15.000 niños en total los que deben ser vacunados, de los cuales un alto porcentaje ya ha recibido su inmunización. Sin embargo, de igual forma, se hace un llamado a los padres a que lleven a sus hijos al CEFAM correspondiente para que reciban su vacuna y estén protegidos contra esta enfermedad. ¡Gracias!